Y no podemos dejar por fuera lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo tú, que es una de tus especialidades, el análisis de encuestas, el análisis electoral, pero no desde el punto de vista de que por qué ganó, por qué no perdió a la otra persona, sino qué efecto va a tener, dijéramos, este gane, para muchos es significativo para el país, para otros negativo, ¿cómo interpreta Carlos Araujo, dijéramos, este mensaje donde se quitan a los demócratas y a los republicanos? Mira, poniéndome la camiseta de salvadoreño y escuchando las ofertas de campaña del presidente Trump, a mí sí me preocupa, me preocupa porque hay una amenaza de deportaciones masivas y las deportaciones masivas van orientadas a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Salvadoreños ilegales en los Estados Unidos es una gran cantidad de personas. No olvidemos que en remesas se reciben alrededor de 9 mil millones de dólares anuales. Eso representa casi el 25% del PIB salvadoreño y genera una gran actividad económica en el país. O sea, que muchos comercios, no solo grandes comercios, sino que muchos comercios pequeños, dependen también de esa actividad económica que genera esa gran cantidad de dinero. Si estas amenazas terminan siendo reales, porque puede ser de que solo haya sido un discurso de campaña, si estas amenazas terminan siendo reales, sí podemos enfrentarnos a un problema, un agravante económico en El Salvador ante la falta de estos recursos. Tania, el planteamiento de Carlos en el sentido de que la deportación no se iba a incrementar aún más ya los problemas económicos, pero otros dicen, mire, no se tiene por qué preocuparse, si va a haber incluso migración, pero legal, controlada, que se preocupen los que hayan cometido delitos en los Estados Unidos. Sí, lo que sucede es que también se habla no solamente de los que han cometido delitos, sino que incluso los que tienen las faltas como conducir en estado de ebriedad. No, hasta los tepecianos, es un programa que puede ser eliminado. Sí, correcto. Que ese también ya lo habían intentado hacer en el periodo anterior de Trump, ¿verdad? Pero no lo hicieron a través del procedimiento correcto y por eso es que lo detuvo en realidad la Corte. No es que no tuviera la potestad de hacerlo el presidente Trump. Y hoy tiene todo. Y hoy lo tiene todo, correcto. Pero yo creo que es más un discurso de campaña, porque sí fue bien agresivo, quizás hasta más agresivo que en el 2014, me parece que fue, 15. Sin embargo, tendríamos que por lo menos intentar ver en qué negociamos como país que sea a beneficio de todos los salvadoreños y no solamente de un grupo selecto de personas a cargo en el gobierno, ¿verdad? Porque al final eso es lo que hacen los países como nosotros. Negociar a cambio de someternos prácticamente, porque es un sometimiento el que vamos a hacer. Recordemos también que nos quedamos siendo dos de los países que no cumplimos con aquel tercer país seguro, que solamente Guatemala lo implementó, que se le dio fondos para eso. Recuerdo que Luis Samayoa fue a Antigua Guatemala y no había oficinas. Estaba con el licenciado Reinaldo Albergue y sí se implementó, pero en realidad no tenían ni siquiera oficinas dispuestas para eso. Si se irá a retomar, porque en realidad El Salvador no ha sufrido todo ese desplazamiento de migrantes hacia Estados Unidos que vienen desde Venezuela. Han pasado por Honduras y me parece que por Guatemala, ¿verdad? Pero nosotros aquí no hemos vivido esa realidad de los migrantes transitando por toda Centroamérica. Sin embargo, yo sí creo que es más un discurso de campaña, pero que en realidad es lo que al final los estadounidenses decidieron. Es decir, Trump tenía una agenda o tenía una propuesta política, mientras que la señora Harris no tenía ninguna clara o por lo menos que se pudiera visualizar. Sin embargo, se retira buscando el caldo de cultivo entre los jovencitos para mover las luchas, porque sabemos que la gente de izquierda o las personas afines a la ideología de izquierda lo que hacen es en las calles incentivar las luchas. Me imagino que van a regresar todas aquellas protestas que desaparecieron cuando los demócratas llegaron al poder después que se retiró Trump, porque van a empezar a salir nuevamente. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla, que al final yo sí creo que era más un discurso de campaña, que vayamos a tener, porque es que no puede tampoco. Es decir, no es... Operativamente. Ajá, operativamente no es posible. Sin embargo, sí, él exalta demasiado el nacionalismo. De hecho, uno de los tres pilares de su agenda era el proteccionismo con el que se ha, digamos, presentado ante sus votantes con ese proteccionismo, esa agenda del nacionalismo, del primer Estados Unidos, del famoso MAGA. Y pues, por lo menos tenía claridad en el tema económico que los demócratas se fueron más por el lado del aborto y todo eso. ¿Cómo no encontrás una sumilitud con el actual presidente de El Salvador en el cual se ha sido aceptado incluso por los miembros de su partido de que el partido en realidad siempre es un vehículo? ¿Quién tiene, dijéramos, esa aura, si se puede decir de esa manera, ese empuje es el presidente Bukele y no su partido? Mira, la diferencia es que Donald Trump siempre ha estado asociado y vinculado a la ideología de derecha y más de extrema derecha dentro de los Estados Unidos. Por eso es que a lo más cercano para el ejercicio del poder es el Partido Republicano, porque allá hay bipartidismo. O sea, no es que puedas crear una tercera vía y te vas a ir por ahí. Creo que él por eso está en el Partido Republicano. La diferencia es que ahora el gobernante salvadoreño se ha hecho de ese grupo de extrema derecha cuando su origen y todo el precedente que tú tenés de sus declaraciones públicas ha estado vinculada, inclusive a la izquierda socialista del mundo. Entonces esos giros, que para mí creo que son buenos, porque al final de cuentas dentro de la ideología... Bueno, tú sos un hombre de derecha. Correcto, por eso te digo, no soy de extrema derecha. Pero que en realidad Trump la primera vez que se postula no es ni siquiera por los republicanos. Él fue por otro partido la primera vez. Sí, que no lo robaron. Sí, correcto. Ahora, ¿no está demostrando este tipo, así como lo plantea Carlos, que en realidad la parte ideológica para el pueblo de los Estados Unidos... En el mundo, en el mundo. Como que hay una... Donde ya la ideología no juega un rol... A la gente no le importa si es izquierda, derecha, lo que quiera que le resuelva. Sí, porque de hecho el principal problema que identificaron los votantes en Estados Unidos, al igual que en El Salvador, es el tema de la economía. Y quizás ahí fue el fallo de la estrategia de los demócratas que se fueron apostándole más a la derogatoria que hubo del tema de Roe versus Wade, me parece. Agenda progre. Agenda progre, correcto. Y creyeron que también atacando a la persona directamente a Trump era quizás la estrategia. Igual que hicieron acá, que cometieron el error, que comenzaron a luchar contra Bukele y no contra los planteamientos de Bukele. Entonces, tienen como una... Es decir, yo sí encuentro bastantes similitudes en realidad porque incluso el presidente Trump es cuestionado por su estilo, por su estilo autoritario, por su forma de hacer las cosas. Y también se le ha cuestionado en alguna medida el tema de la democracia en cuanto a la libertad de expresión. Entonces, sí puede parecer, porque incluso hasta en Europa están un poco preocupados que cómo van a ser. Ya Ucrania está... Bueno, todos los temas que ya sabemos de las guerras, de los patrocinios, de Putin. Y realmente no es como lo mejor para el mundo. Ya lo advirtió. Pero los estadounidenses son los que así lo decidieron. Sí, ya lo advirtió. ¿Estaríamos preparados para recibir, es decir, como país, esa deportación masiva que ha prometido el presidente Trump? Para nada. Es que... Por así empezamos, hablando de eso. O sea, la preocupación es eso. Si hay el cumplimiento de su palabra, habrán deportaciones masivas. Y para El Salvador eso no es bueno, en lo absoluto. Pero también ha ofrecido subir los aranceles, ¿verdad? Y en la campaña anterior, ofreció un muro pagado por México. Sí, correcto. Y tampoco lo cumplió. Es de los que dice, o sea, me estás mandando delincuentes, y si no los paras, te subo los aranceles, te voy a cerrar la ayuda, te voy... O sea, él empieza a ejercer su poder como el país más poderoso del mundo, ante un país subdesarrollado como El Salvador, a incarte. Que es lo que sucedió cuando tuvo en su primer mandato el programa que vino, vinieron inclusive a la región aquí, Guatemala, Honduras, El Salvador, al tema del país seguro, ¿verdad? Que era que cada uno de los países empezara a cerrar su frontera para que no hubiera inmigración hacia los Estados Unidos y todos... Era como que Estados Unidos estableciera varias fronteras en la trayectoria a Asia y todos accedimos. A ver, nadie puede negar que efectivamente hemos exportado delincuentes. No, claro. No, no hemos exportado. No todos, pero es que él mismo lo dijo. Bueno, todos, pero... Lo que sucede es que si tu Estado es el responsable y no se hace cargo, al final somos nosotros los que exportamos. Pero, 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 vuelvo a insistirlo, tú sabes mi posición de opositor, pero esa declaración de Donald Trump cuando le dice al presidente que él está exportando delincuentes hacia Estados Unidos, eso es mentira. No compartís. No, eso es falso. No, es que eso es falso. Eso es falso. O sea, eso es falso. Que en la aplicación de la política de seguridad, que es el régimen de excepción en El Salvador, pandilleros hayan salido huyendo. Huyeron y familiares de pandilleros. Pero huyeron, no todos, pero huyeron. ¿Pero qué sucede? Es lo que la gente quería oír. Se está refiriendo, por un lado, a lo que la gente le quería escuchar a su voto, a quien él estaba hablando, y por otro lado es que no hay que estigmatizar a todos. Es que eso es falso. El punto es que están diciéndole a todos los salvadoreños que están ilegales en Estados Unidos que son pandilleros. Es parte de su estilo, pero es su discurso. Es decir, eso es lo que se le cuestiona mucho. No, no es correcto, pero no lo va a dejar de hacer porque no sea correcto. Pero ahí es donde yo insisto. El presidente de El Salvador está obligado a cuidar a su gente, a hablar con su gente. Esta reserva por siete años de la información del caso Cosari. Es más, y los argumentos sobre los cuales recae, es por no perjudicar el cumplimiento de la normativa aplicable a los supervisados. Y la segunda razón es que no se revelen las estrategias y las acciones en los actuales procesos. Esos son los dos argumentos fuertes para haber solicitado, tanto por parte de la superintendencia como de la Fiscalía General de la República, la reserva del caso. Bueno, yo creo que al final la Fiscalía y la Super lo que hacen es lavarse las manos, porque ellos no dan ninguna explicación. Lo único que dicen es que hay reserva judicial decretada. Si la reserva estuviese bien fundamentada, yo creo que no hay nada que alguien pueda hacer porque en realidad no se puede poner en riesgo las resultas del proceso, especialmente porque en ese tipo de casos suele darse mucho que hay todavía evidencias afuera en la etapa de instrucción, especialmente de la que todavía no se tenga conocimiento, pero que podría darse el conocimiento en el trayecto que dure la instrucción, que es lo mismo decir que la etapa de la investigación. Entonces, si lo que se pretende es resguardar la estrategia judicial que llevan las partes, porque no solamente es de Fiscalía, son las partes, entonces yo creo que está justificado si ese es el fundamento. Lo que sucede es que quizás se tiende a ver mal por la dinámica de reservatoria o de reservación generalizada que estamos viendo en todos los entes gubernamentales y no solamente en el ámbito judicial, porque yo que litigo y que estaba en la Fiscalía en algún tiempo, es decir, ese tema de la reserva en los procesos, incluso en sede administrativa fiscal, a mí siempre me pareció que era un abuso, que lo que hacía era impedir el ejercicio del derecho de defensa de las personas, porque cuando llegan a las primeras audiencias, no les voy a decir nombres para no confundirlos, sino que cuando se llega a las primeras audiencias ya judiciales, lo que pasa es que la persona procesada siempre está en una posición de increíble desventaja para defenderse con relación a la Fiscalía, porque la Fiscalía tuvo meses y a veces hasta años para estarle preparando un caso con el que llega a apabullarlo en la audiencia inicial y usted no tiene oportunidad. Y hasta ahí se da cuenta. Hasta ahí se da cuenta, entonces es bien difícil que usted no quede detenido. A ver, pasamos de un derecho penal garantista que teníamos. Hiper garantista, en mi opinión. Hiper garantista, quizás en la palabra pasamos al otro lado. Al opuesto. Al opuesto. ¿Cuál debería ser la media en el ejercicio? Yo pienso que en cuanto al crimen organizado sí está justificado ese comportamiento especialísimo, sui generis, para el tratamiento procesal de los casos de terrorismo. Y dejemos de contar. Pero para el derecho procesal y penal común se está aplicando indistintamente a todo. Y eso no debería de ser. Exacto. ¿Has tenido casos en los cuales documentan de esa... Es más, hubo un momento en el que la regla era que si te detenían y si tu caso se hacía viral en las redes, te hacían los 15 días del régimen? Y si no se hacía viral, te podían sacar antes de los 15 días. No puede haber un trato desigual, es decir, tan discriminatorio, tan arbitrario. Y todavía que a eso le sumemos, esa es la parte en la que yo no concuerdo que se imitan órdenes de liberación de las personas y que centros penales no la esté cumpliendo. A ver, pero ¿por qué no iniciar entonces un proceso contra la persona que no lo quiere soltar? Yo todavía no tengo ningún caso de eso, porque si no ya lo hubiera hecho. Es decir, yo creería que todos lo están haciendo. Ahora, vámonos al otro escenario para los dos. Esto podría ser una línea, dijéramos, de comportamiento que puedan estar teniendo los jueces. Insisto, no sé si esto lo han tenido como línea, pero ¿no hay recursos? ¿No han hecho ustedes uso de los recursos que la ley les franquea para recurrir a mayor instancia y que puedan revocar? Yo lo que hago es denunciarlo cada vez que tengo oportunidad en medios y espacios como este, pero no he tenido todavía un caso en donde a una persona detenida no me la liberen por incumplimiento y desobediencia. Es un delito. Desobediencia, así se llama el delito, desobediencia. Y tiene muchos casos de desobediencia el director de centros penales con relación a todas las órdenes de libertad que no está cumpliendo injustificadamente. Porque, es decir, hay otro delito, no solo está la desobediencia, sino que hay otro delito que se llama privación de libertad por funcionario o empleado público. Entonces, si no hay un concurso real de delitos ahí, por lo menos hay uno de los dos que con especialidad se les debería de aplicar y ya debería de haber alguna investigación. Ese es el tipo de conductas injustificables que en el futuro al Estado de El Salvador nos va a costar mucho dinero en indemnizaciones. Porque no tiene ninguna justificación ni razonamiento lógico que no se estén cumpliendo las órdenes de libertad. Por supuesto, incluso hasta la Corte Penal Internacional y que nos puede pasarlo de Venezuela que les nombren un fiscal oficiosamente que empiece a procesar al país si se visualiza que en El Salvador no estemos haciendo nada para investigar internamente, pero de forma real este tipo de situaciones violatorias de derechos humanos. Esa es la parte en la que creo que podemos increíblemente mejorar de forma muy fácil en cuanto al tema del régimen y todos los seguridades de El Salvador. Quiero decirme ya esto rápido, un minuto. ¿Cómo ven ustedes? Ya hay un planteamiento. Solo se han inscrito dos funcionarios para la Fiscalía General de la República. Prácticamente el actual fiscal que lleva un aval en cuanto... Y otro candidato que también va en la lista de la Corte de Cuentas. Los dos, ¿no es eso un reconocimiento? No, no sé si reconocimiento. Yo lo único que estoy claro es que ya sé quién es el que va a ser electo fiscal. O sea, no nos cabe la menor duda. Eso es un simple trámite que ellos están haciendo y lamentablemente nadie más se atreve a postularse porque ya sabemos el resultado que va a tener. O sea, es lo mismo que ha sucedido en otras instancias, lo mismo pasó en la Corte Suprema de Justicia. Solo van de relleno a legitimar. Y es el patrón que estamos viendo. Lamentablemente, tienen el derecho, tienen los votos, pero al menos yo creo que deberían de hacer un ejercicio que permita exponer a aquellos mejores ciudadanos. Yo creo que deberían de abrir la lista nuevamente. Ahora la conducta, es decir, el accionar... Hay una gran diferencia que a este fiscal sí lo puede evaluar por las decisiones que ha tomado. En teoría, así deben evaluarse los candidatos, los que ya fueron funcionarios por su gestión anterior, pero no pasó con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, no veo yo porque podemos esperar a lo distinto ahora. Pero en el caso de la fiscalía sí lo podemos evaluar, ha tenido resultados. También en el caso de la Procuraduría pudimos y no se hizo. Es que todos los fiscales han tenido resultados. Estudios éticas. Buenos y malos, así como este. O sea, que el problema es que no vas a poder hacer esa evaluación. Yo te he puesto que el día que llegue él a sus entrevistas no vas a escuchar nada malo. No lo vas a escuchar. Correcto. Es decir, así como está planteada la reforma, no esperar la segunda para ver si efectivamente se ratifica o no. Es que todo tiene sus pros y sus contras, porque en realidad eso es bueno para el doble control. Sin embargo, me parecía que era inefectivo en la medida en la que necesitamos a veces reformas ya que tenemos que esperar cuatro años más. Pero este gobierno tuvo la oportunidad en la Asamblea 21-24 para comenzarlo y ahora ratificarlo bajo el procedimiento ordinario. Lo que pasa es que no lo quisieron hacer. Sí, porque el proyecto del vicepresidente Ulloa estuvo listo con tiempo como para haberse discutido y haber presentado y haber ratificado ahora. Lo malo de ahora cuál es, que se van a sacar un proyecto de la manga de la camisa sin discusión y eso sí es problema. Según lo que ha dicho el presidente de la Asamblea, va a ser discutido con la población, va a ser discutido. Porque tú tenés razón. Mira, la ratificación no debería de importarnos porque ya fue presentada. O sea, hay una voluntad política de ratificar. Tal vez no me gusta, pero al final es el mismo objetivo. Ahora, el viador de la Asamblea o vía esta ratificación vas a poder reformar la Constitución. Va, Chivo. Ahora es qué va a reformar. ¿Cómo la vas a reformar? Ese es mi tema. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Para qué la vas a reformar? La nuevaες de la Asamblea o vía está en el demo. Y ahora, yo y no voy a hacer un tema. De acuerdo.